Balón al medio, va a intentar robar la Burgui, no llega Burgui, pelotazo de Dos Santos Balón al medio, se levanta Belardo que va con el pantalón vaquero ajustado y la chaquetina de Burberris Mendilíbar metido dentro, cuidado con J.P.L.T. y no balón entre ellas, hay Dios, hay Dios Amariño rechace, puede marcar, no por favor, gol, ala, al minuto gol Gol de Nano, gol de Leibar, porca miseria, nos dura la alegría nada, un minutín y a palmar Que flipo tío, a ver Porque dice el Opi que no quiere dormir con su novia, que prefiere conmigo, vaya cambio que pegas amigo landing rechazo al lillo, no hay quien para con zufy anda derecha hasta la sebe, por los jag bottleồna, escándalo, viga diagonal Bolola귀alengarrol Bolola 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 Y ahora... ¡Dales Fortis! ¡Super Popeye! ¡Mega Popeye! ¡El de los dos pies zurdos! ¡Lo tuvo que meter con la cabeza! ¡Borjita! ¡Viguera! Y la primera parte es digna del partido de la Real Sociedad, la misma caraja, la misma concentración, la misma actitud. Espera a Fran Rico, Fran Rico, frontal de la Inui, ahí va el japonés, ahí te voy a ir, ahí Dios, la pone Junka, se pasea el balón y gol. Y gol, no, gol de Leibar, balón colgado, se pasea por delante de la portería, pase cruzado y nos fusila Bocajarro Peña, nos fusila Leibar en el 88. ¡Gracias!